Producciones Mejía Pro-Pro-Producciones Mejía Presenta Presenta su talento Ah, claro, ya usted sabe Su-su-ta su talento De edición de música y DVD High Definition Desde ya con-con-con-con ustedes Producciones Mejía Producciones Mejía Gracias Dios Ayúdame Señor Te amo Padre Te amo Dios Si Mi Cristo Escucha la presencia Ayúdame Señor Si Hay noches Hay pruebas Y no les pruebas Queremos llevarme esta final Señor en un deseo Aunque hayan lucho Se van cantando Se van cantando Señor Te amo Gracias Señor Te amo Es por el rey Con todo mi corazón Muchas gracias Señor Por todo lo que has hecho Gracias por eso que es mi Con todo mi corazón Hermanos 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 Sigamos Proviniendo Para Entiremos A la palabra En todo Te haré mostrando Siervos y ciervas Gracias Señor, gracias Padre Gracias, mi Cristo Ayúdame para poder, Señor Por lo menos puedo ver Señor en un beso No importa las luchas 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 Con todo mi corazón Gracias Señor Muchas gracias Señor Gracias por todo lo que has hecho Por eso te escribí Con todo mi corazón Hermanos y hermanas Sigamos previsando De bendita palabra En todo lugar Señor 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 Amén Amén